Somos ricas y maduras, míranos, no hay más que vernos, sí señor, somos la fruta Y estamos pa' comernos, y estamos pa' comernos Aquí le presenta la uva, que la pobre nunca se queja, pero se pone de paraúva, cuando llega la noche vieja El melón es muy melón, la sandía es muy pesada, te encanta un botellón, te gusta beber nada más Que mi paso lleva la voz, cada una con su paz Y la pera está conseguía, la pera está muy bien hecha, porque el cariño venía ya con la forma hecha Ya debo ferreros, ya debo las frutas, y el que nos agache, el mío fruta A esa piña yo ni la conozco, ni siquiera está registrada, pero quiere cantar con nosotros Porque es una piña colada, que ha sido el limón, por eso nadie lo traga No lo contrario que el kiwi, con el kiwi Es que te gana, la piel velará, la piel velará, la piel velará Es lo que tiene la gorda cuando se quita la paz Ya llegó febrero, ya llegó la fruta Y el que nos agache, es un mío fruta Fíjate en la manzana si es verde, que te lo digo de antemano Cuidadito con las mujeres, porque se les sale el gusano Y la fresa provocativa, erótica y satirona Porque le gusta que le echen nada y que se la coma Sé que estáis pensando, queridos amigos A ver qué es lo que decimos con el plátano y con el higo ¿Quién eres? ¡Los timorios! Ya llegó febrero, ya llegó la fruta El que nos agache, es un mío fruta Ya llegó la fruta Ya llegó febrero, es ficha de fruta No ponen operos Van a escuchar, mira ¡Otra final! No sé qué te pasa a ti Los años pare que no me quieres ni ver Y para la final no estoy en tu menú De tercer plato prefieres yogur Pero este año es impar Y es hora de comer Mis frutas son pa' ti Y tú las quieres morder Y aquí estoy limpia, lista y preparada Pa' que me arranquen la piel Mira debajo y verás Que esta fruta es natural Que ninguna está podrida Ni tampoco caducar Mira debajo y verás No soy la fruta picada Esa que por dentro explota Y entonces empieza a rajar Yo te doy mi corazón Aunque haya pares y no Ellos me pudran el cajón Me he alimentado de ti De las coplas de mi cádiz Que me echaron su raíz Que estaban llenas de jugo Del que se dejó la piel Y no tenían desperdicio Su dulzura, su acidez La llevo dentro de mí Las frutas de Paco Alba De Rosado de Martín Las frutas de Don Enrique Y las de Pedro Rodeo De niño me fui llenando de Caín Que es la ciudad del mundo Que más quiero El autor lo ha dicho a través de ese paso doble La ciudad de Cádiz es la ciudad que más quiere A pesar de ser de Carmona De la provincia de Sevilla Lleva muchos años Antonio Pedro Serrano Cantándole al carnaval de Cádiz En concreto Y fue digamos como su descubrimiento ¡Vamos! 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 Lo vi venir Lagarto, lagarto Cuando el doctor me resignó aquel día Se me cayó el cielo en lo alto Porque me dijo que es lo que tenía Tire pa'lante con mi orgullo de mujer Y en mi cabeza un pañuelo llevo yo No me queda tan mal Con él me veo genial Y ni una lágrima lo va a mojar Cuando la muerte a mí me venga a visitar Le voy a poner un café La sentaré en el sofá Pa' que me coja riéndome de ella Cuando me vaya a llevar Porque he aprendido a vivir Ahora sí sé disfrutar Cada segundo que vivo Lo valoro mucho más Porque he aprendido a vivir Me quedo en la eternidad Porque se me hacen eternos Todos los besos que me da Porque he aprendido a vivir No gastes mucho dinero Cuando me vaya a enterrar Solo te pido mi amor No vayas a organizarme un beso a mano por favor Y no me quite las ganas De luchar ni de reír Porque yo soy gaditana Y gaditana que a morir Solo te pido mi amor Vamos a partir la cama De tanto hacer el amor Y apuremos lo que queda Del resto de nuestros días Y aunque con ella me lleve la muerte Yo sigo enamorada de la vida Yo sigo enamorada de la vida Yo es que todavía estoy embelezada Porque mi niña El vellito se me ha puesto de punta Con este paso doble Te lo intentaba decir antes Cuando escuchamos a las chirigotas Quique Remolinos Que son la amplia mayoría de chirigotas Las que deciden utilizar esta parte del repertorio El paso doble Les van a ir conche Y por ellos Por casi così Que si señor De si señor Vamos a cantar Tuve que todo Te señor De si señor Vamos a cantar Tuve que todo Este año el Cádiz sube gracias al ayuntamiento Mierdo, mierdo Aunque hay muchos jugadores con la ilustración en el lumbago Vago, vago Así que Antonio Muñoz, que el hombre no se desgasta Gasta, gasta Y que lo único que quiere es currar con una hormiguita Grita, grita Vamos a animar al equipo, todos juntos, que al final de temporada Seguro que gritaremos en la última jornada Nada, nada, nada Que es existen Dios, que es existen Dios Que existen Dios, que existen Dios A la Shari le metieron adentro de gran hermano ¡Malo! ¡Malo! Y ahora ya va enseñando su cheta por la revista ¡Vista! ¡Vista! No sé cuántos concursantes conocieron sus ovarios ¡Mario! ¡Mario! No sé quién querría tirarse a esa tía tan tremenda ¡Menda! ¡Menda! Venga el de gran hermano, grima falla y yo con el interview Él nota muy buena gente porque no dijo ni bu Por aquí tenía esta tanda de couple que la verdad que era estructura es una maravilla Como la utilizan De una manera nada forzada Cada chiste está en su sitio Y no solamente hacen reír Sino que hacen reír Con la traba a priori De seguirse a esta fórmula tan novedosa Desde luego el esfuerzo merece la bien A una poesía más A ver Silencio Oración En el huerto Árbol nuestro que está en el suelo Vene a nosotros tu rama No nos dejes caer en un sumozón Más líneos de más Por mi pulpa, por mi pulpa Por mi grandísima pulpa La mano Arriba Me coge Me tira La mano Abajo Me arranca De cuajo ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vamos pa'l líder, líder, líder Vamos pa'l líder Vamos pa'l líder, líder, líder Vamos pa'l líder ¡Volta! El vino que tiene el vino El vino que tiene el vino Que alegra las penas mías ¡Tu puta madre! Ande, 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 ande Ande, 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 ande A ver quién ha visto un higuaje de grande La pera es maricón La pera es maricón Y yo que no meterte más conmigo Yo solo quiero que seamos amigos Venga a darme un abrazo, por favor pero la maricona y en mi puesto de la plaza el frutero todos los años nos disfraza como a una comparsa la viña es la viña de mis ojos, los caballeros de la pera rehonda el pelo, el pelo de los majara, el melonito, el melonito Santander ¡Vámonos cabrones, ya se aquí las viñas! nos faltan tres para ir al falla, os ve llamando a la G Siluela y que venga con los dos a la batalla y hay un tío que está libre, un fichaje de última hora ¡No! ¡Aquí no puede entrar el matidora! ¡Viento! No pusieron nunca las verduras, mejor las verduras son muy verdureras y nada más que nos vieron se metieron con la pera ¡Vena! ¡Suelta cualquiera! ¡Aquí chula que tiene! ¡Poquillo! ¡Cogerme el rabillo! ¡Vena! ¡Adelgaza un poquito! ¡Envidia! ¡Que tengo un hijo en la universidad que está estudiando papelito! ¡Buscaré un hombre que me quiera! ¡Que me tenga fresquita en la nevera! ¡Mira que si en el frigor no me dejas con mi piel se pone vieja! ¡Y un ejemplo ahora te dejo! ¡Es como se va el pelleo! ¡Los inmortales! ¡Grrrr! Tú ibas por mandarina y me cogiste con la mano Cómprame, yo te dije, cómprame Y me llevaste contigo Y cuando llegaste a casa, ¡Ay, qué ves! ¡Me metiste en el frigor! Y tanto oscuro Cada luz ahí yo Dame la mano Y yo que frío Vamos a juntarnos Callarse cojones ¿Y tú quién eres? Soy un griego de Danone Ponte, ponte ya la cáscara La cáscara Ponte la cáscara La cáscara En la carpa y no valiga Quiero una gusana pa' pecar Nunca pensé que llegaría Nunca creí en este momento Igual que un soldado Que se va a Croacia O de Cambonia A mí me ha tocado Morí en Macedonia Ya, ya, ya Qué rico, ya, ya, ya Ya, ya, ya Me acaban de cortar Cásito, cásito, cásito mío No me jacato Me siento volver Y abajo por su Tupo y estrimo Poder marinar ¿Por dónde estaré? Ya, ya, ya Cambia al final del Popurrí No quiero Haz uno que sea extraordinario Ya están contentos mis amigos Y todos mis enemigos Y toda la gente los liaría Cambia al final del Popurrí No ha cambiado Esprimete Y hazlo puntero O entonces vamos a cantarle A la ciudad que la quiero Si nadie es el paraíso de la vida Mi carnaval fue su fruta prohibida Pero al final salvamos la cosecha Si no hay fruta nueva Por esta fecha Víbrano de la sequía De la canción que suena Seca y manía Víbrano de los diluvios Que era de la propia De cuadernos rubios Víbrano de la fruta adulterada Con mucho aditivo Pero que no sale nada Víbrano de la fruta que se pica La que cuando nada se come Se pudre y carcome Y se vuelve llorica Las poblas son como las frutas Que pueden servir de alimento Si tú las pones en tu boca Y luego terminas En tu adentro En tu adentro Ya lo oyen Gran ambiente en este gran teatro Falla Al concluir la actuación De la chirigota de Antonio Pedro Serrano Y al grito De campeones, campeones No se sabe Que va a pasar Lo veremos dentro De dos agrupaciones Pues sí Ya nos queda menos Para saber Y cuíles serán Los campeones Pero la verdad es que Todavía nos queda mucho Y muy bueno Sí Nos vamos a public Pero volvemos Volvemos con la comparsa De Timo Tobar Este año se llama Juana la loca Y después el cuarteto del Moreda Moreda ¡Gay!